¡Los cansan! Te amo, Erlenhu. ¡Tu genet! Menudo sitio. Sí, no ha ido mal. Padre cría caballos y muchos de ellos ganan carreras. Le dije que habíamos estado hablando. ¿Qué le has contado? No mucho. Que eres un jinete y que conoces bien a Claritas. Pues sí. Demasiado bien. Ven, le encantaría conocerte. Hermosa, ¿a que sí? Brillo en los ojos, buen paso. Quiere ganar, ¿eh? Se ve que entiendes de caballos. Nighiers, ¿quién es tu amigo? Padre, este es Vajek. Cabalgó con Claritas. Mi padre, Filócrates de Canopo. Hijo de Temístocles de Canopo. ¿Creciste con Claritas? A ver cómo conduces, Varek. Nighiers, no te alejes. Quizá aprendas algo. Es Vaj... Ah, da igual. ¿Las carreras son tradicionales en Sigua? No. Es una aldea pequeña. Sí que teníamos carros. Los del antiguo reino y sus faraones. Envidio esa libertad. ¡Ah! ¿Cuándo se enfrentó? ¿Cuándo se enfrentasteis por última vez? Hace mucho. Apenas recordaba su nombre. ¡Cuidado! ¡Esas riendas más fuertes! ¡Cuidado con las estatuas! Ícaro era todo un maestro de las carreras, algo a lo que aspira Claridas. Mi padre amaba a Ícaro. Era su hija, su jinete preferido. Enséñale a mi padre tu talento natural. ¡Tienes muy buena mano! ¡Tienes talento! Si corres con los verdes, seguro que podremos vencer en el hipódromo. ¡Tienes talento! ¡Tienes muy buena mano! ¡Más deprisa, Bayek! ¡Vamos! ¡Qué veloz! ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¡Padre! ¡Corre, Bayek! ¡Niquías! ¡Ladrones de caballos! ¡Aquí! ¡Malditos sean! Es mi caballo más laureado. ¡Tenéis que recuperarlo! No te decepcionaremos, padre. ¡Rápido! ¡No dejaremos que se salgan con la suya! ¡El honor de los verdes de Prasina está en juego! ¡Por los verdes de Prasina! ¡Abrid bien los ojos! ¡Padre ama a ese caballo más que a mí! ¡Más que a todos los que ha tenido! ¡Por Filócrates! ¡Por Sagán aquí! ¡Padre ama! ¡Papá! Ya tenemos que estar cerca Por Ícaro, por los verdes ¡Por los verdes! ¡Por los verdes! Eso he oído ¡Por los verdes! ¡Por los verdes! ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! ¡Muere, perro! ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! ¡Rápido! ¡Trabajemos juntos! ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Muere, rata! 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 ¡Suscríbete! Debería tener cuidado por aquí. No puedes escapar. ¡Te abriré las entrañas! ¡No puedes escapar! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Ha llegado tu ola, pierdecilla! ¡Pienso darle! ¡Pienso darle! ¡Pienso darle! ¡Es tan maldita! Nebet, qué gran pesar te abruma. Venimos a presentar nuestros respetos a Ícaro y a hacer una ofrenda para que también triunfase en la otra vida. Pero... Tranquila, te estoy escuchando. Nos atacaron los rufianes azules, se burlaron de nuestra pena. Y cuando Mijalio escupió en sus caras, ¡le asesinaron! Y después robaron un busto de Ícaro y huyeron. Ahora, Ícaro, mi hijo pequeño, se dirige a la costa persiguiendo a esos demonios de azul. Temo que acabe, como su hermano. Vinimos a llorar a un héroe. Y ahora mi familia está destruida. Medjay, ¡salva a mi hijo! No dejes que acaben con su vida. Vuelve a tu casa. Descansa. Lo encontraré y te lo traeré de vuelta. No dejes que acaben con su vida. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Qué? ¡Detrás de mí, Kirie! ¡Fíjete, ápandes! ¡Ápandes! ¡Fíjete! ¡Mín υπολογízez de tus enemigos! ¡Kalos! ¡Pándote! ¡Vamos! ¿Dónde? Silencio. He venido a llevarte con tu madre. Mataron a mi hermano, pero son demasiados para mí. Hora de ir a casa. Espera, Mejai. Esa panda de cretina robó a mi madre un busto de ícaro que había preparado para su monumento. Lo lanzaron al río para profanarlo y traer la desgracia sobre los jinetes verdes de Prasina. Lo necesitamos. Deja que te lleve con tu madre primero. No. Debes encontrarlo antes de que se pierda para siempre. O mi madre jamás se recuperará de esto. Lo haría yo. Pero estoy demasiado débil. Por favor, encuentra el busto de mi tocayo para poder llevárselo. Espera aquí. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. No. No perdón. No. Los dioses aman la generosidad. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí, ya! Hijo, tienes mi agradecimiento y mi deuda eterna. No, madre. El Medjay me salvó y también recuperó el busto de Ícaro. Eres una bendición de los dioses, Medjay. Haremos una ofrenda a Ícaro y a los verdes de Prasina en tu nombre. No hace ninguna falta. Pero si insistes, haz la ofrenda por mi hijo. Me habría encantado traerlo a un espectáculo del hipódromo. Vayamos a casa, madre. Tenemos que preparar el funeral de mi hermano. Sí, tienes razón. Por lo menos estarás satisfecho por haber recuperado el busto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acepto. Muy bien. Acepto. No, 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 no. No, 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 no. Adiós entonces. No, no, no. No, 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 no. ¡Aj! ¡Tacís! ¡Ah, paridio! ¡Idiótino! ¡Aj! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! Debería investigar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Joder! ¡Tienes una pinta horrible! ¡Y tu olor tampoco se salva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrid, paso! ¡Joder! Tienes una pinta horrible. ¡Idiote! ¡El avni noo gnóstico! ¡Abrid, paso! ¡Oh, pedes! ¡Tienes una pinta horrible! ¡Abrid, paso! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Joder! ¡Abrid! ¡Idiote! ¡Y tu olor tampoco se sabe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Oh, Carlos! ¡Oh, Carlos! ¡Oh Carlos! ¡Oh Carlos! ¡Feliz! ¡Feliz, Fernanda! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!